Esta historia ocurrió hace relativamente poco tiempo, el primero de noviembre de 2018. Julia fue al panteón a visitar la tumba de su padre, la arreglaba y la llenaba de flores. Siempre iba el día primero, porque no le gustaba que hubiera tanta gente. En fin, ese día se sentó en una gran piedra que estaba a un costado de la tumba. En fin, casi no había gente, así que se puso a platicar con su padre. De repente, detrás de ella estaba un niño como de ocho años. A ella se le hizo extraño porque el niño estaba solo y ella le preguntó qué hacía ahí, que dónde estaban sus padres. El pequeño contestó que no lo sabía. Me dejaron aquí y me siento muy solo. Nadie viene a verme ya hace más de diez años y sigo solo. Cuando ella escuchó eso, se levantó en seco y un tanto titubeante y con los ojos saltados le preguntó ¿De dónde vienes? Él, con su dedo apuntaba hacia una tumba vieja y muy descuidada. Julia quiso correr y gritar, pero estaba paralizada. ¡No se podía mover! Se acercó lentamente a esa tumba y decía el nombre de Pedrito Elizondo. 1998-2008 El niño le dijo Yo me llamo Pedrito, ¿y tú? Ella no le contestó. Esperó un poco para asimilarlo. Después de un rato, ella pensó a lo mejor necesita ayuda para poder descansar, así que le dijo ¿Qué es lo que quieres? Y él contestó Quiero ver a mi mamá. Ella me trataba mal, pero no era mala. El hombre con el que se juntó, él sí era malo, me lastimaba y me golpeaba. Pero mi mamá nunca me creyó. Cuando se lo decía, no me creía. Ella trabajaba todo el tiempo. Siempre me dejaba solo con él. Cuando llegaba a casa y me encontraba golpeado, él mentía. Le decía que me había caído jugando o de la bicicleta. Y ella siempre le creía. Yo lloraba mucho. Desde los 5 años me empezó a maltratar. Tanto que a los 8 ya no sentía los golpes o las cosas que él me hacía. Un buen día tomé un veneno que mamá guardaba para los insectos que había en la casa. Y como no había nadie, la oscuridad llevó. ¡Pobre niño! exclamó Julia. ¿Y tu mamá dónde está? Pedrito le dijo dónde vivían y con detalle lo que había cerca de su casa. No sé si todavía vive ahí, pero me gustaría verla de nuevo. ¿Me puedes ayudar a volverla a ver? Le dijo el niño, a lo que ella contestó. No te prometo nada, pero lo voy a intentar. El niño sonrió y desapareció. Ella arregló un poco la tumba de aquel niño y le puso algunas flores que había llevado para su padre y salió de ahí. Ya en su carro, no dejaba de pensar en aquel niño. Pobre criatura, ¿cómo le pudieron hacer eso? se preguntaba. Se le vino a la mente la sonrisa de aquel niño y quiso intentar buscar a su madre. Fuera dirección que le dijo el niño, encontró una casa vieja que parecía deshabitada, pero no lo estaba. Julia bajó de su coche, tocó la puerta. Le abrió una señora muy descuidada y le dijo, disculpe, ¿usted conoce a Pedrito Elizondo? La mujer al escuchar ese nombre se soltó en llanto y le dijo a Julia, sí, era mi hijo. Hoy cumpliría diez años, falleció a los ocho y usted, ¿cómo supo que aquí vivía? Julia le dijo, ¿podemos sentarnos para platicarle? En eso se escucharon unos gritos de un hombre ebrio, insultándola y queriendo golpearla. Julia como pudo la defendió y la sacó de ahí, la subió a su coche y se fueron. Se detuvo cerca del panteón en un parque y ahí se sentaron a platicar. Julia le contó lo que pasó ese día en el panteón y obviamente la señora no le creía. Julia le relató todo lo que ese hombre le hacía a su hijo y cuando llegaba a su casa y el niño estaba golpeado. Aquella mujer soltó en llanto de nuevo. Julia le preguntó por qué nunca visitó la tumba de su hijo a lo que ella contestó. Ese hombre no me dejaba salir, ya ni a trabajar, me tenía encerrada, me golpeaba, hasta ahora que llegó usted. Cuando murió mi hijo, él se puso agresivo conmigo, me lastimaba, me usaba, me golpeaba. Fue cuando entendí que mi hijo decía la verdad, pero ya era demasiado tarde. Él está muerto por mi culpa, por no creerle. Señora, le dijo Julia. Su hijo está triste, se siente solo y quiere verla para poder descansar en paz. Vamos, estamos cerca del panteón. La señora dijo. Necesito pedirle perdón a mi hijo. Llegaron al panteón, se acercaron a aquella tumba y ella comenzó a llorar y a pedir perdón a gritos a su hijo. Ella le decía. Perdóname por no creerte, perdóname por haber metido un monstruo en nuestra familia. Julia la vio tan arrepentida que la dejó sola y salió a comprar unas flores para que ella arreglara la tumba del pequeño. No tardó ni veinte minutos en volver. Vio a la señora recostada, medio cuerpo sobre aquella tumba, pero sin un solo ruido, ni un sollozo, nada. Julia se acercó, le habló, pero ella no contestaba. Su cabello cubría su cara. Julia insistía. ¿Se encuentra bien? Levantó su cabello y su rostro tenía una sonrisa. La mujer yacía muerta sobre la tumba de su hijo. Julia no supo qué pasó en esos veinte minutos que salió y ya no quiso saber más. Reportó el hallazgo a los vigilantes y ellos se encargaron del resto. Julia salía de ahí como cuando una ráfaga de viento al silbar le susurraron al oído. ¡Gracias! ¡Nunca más estaré solo! Y Julia salió de ahí. Los siguientes años y en la fecha que visita el panteón no ha vuelto a verlo. Solo deja un ramo de flores en su tumba, ya con su madre en ella. Al poner las flores se suelta una ventisca. Ella sabe que es Pedrito, que se encuentra feliz. Al lado de su madre. Si eres hijo, valora a tu madre. Si eres madre, ama a tu hijo. Y sobre todo, cree en él.